No hay futuro ni esperanza El futuro llegó para quedarse Hace tiempo que llegó Y maldita la gracia que me hace Aquí estoy escuchando el viento Es verano hace calor y tú me faltas La gente pasa seria y se ven los ojos Una tristeza extraña tras la mascarilla Nos han tapado la boca casi a todos Ya se sabe muy bien que así son las cosas En boca cerrada no entran moscas Ni salen insultos que les molesten No hay futuro ni esperanza El futuro llegó para quedarse Hace tiempo que llegó Y maldita la gracia que me hace Hace tiempo que llegó Y maldita la gracia que me hace Poco a poco perdemos la privacidad Nos van dirigiendo en tropel y calmamente Nos van suprimiendo voluntades Con palabras nos eliminan de repente Nos hacen promesas que luego no cumplen Ellos se van forrando y van cambiando Del proletariado que decían que defienden Solo queda el desespero de la gente Aquí estoy escuchando el viento Es verano hace calor y tú me faltas La gente pasa seria y se ven los ojos Una tristeza extraña tras la mascarilla Nos han tapado la boca casi a todos Ya se sabe muy bien que así son las cosas En boca cerrada no entran moscas Ni salen insultos que les molesten No hay futuro ni esperanza El futuro llegó para quedarse Hace tiempo que llegó Y maldita la gracia que me hace 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 Y maldita la gracia que me hace